Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos al canal. Vamos a hablar sobre el mundo mágico de los diamantes. El diamante es la joya más codiciada del mundo, ya sea para unos sofisticados aretes, para una elegante pulsera y collar o en un sorprendente anillo de compromiso. El diamante es la gema natural más deseada por cualquier mujer alrededor del mundo. Los diamantes dicen que tienen muchísima magia y pues ¿cómo saberlo? Lo que sí sabemos es que su espectacular brillo y su destello arrollador cautiva miradas al instante. Los diamantes son considerados las mejores joyas para celebrar cualquier evento, desde una graduación hasta una boda y tienen la capacidad de simbolizar los momentos más especiales de nuestra vida. Sin duda una joya realizada con diamantes es la conjunción perfecta de brillo, glamour y delicadeza. La magia de los diamantes en siete claves. El primer anillo de diamantes de diamantes de la historia ha sido en la antigüedad realizado por los griegos. Pensaban que su efecto centellante que tenía la gema era polvo de las estrellas, todo basado en el increíble poder para atrapar la luz y luego reflectarla. El primer anillo de matrimonio de la historia es el que recibió en el año 1477 la duquesa María de Borgoña por parte del archiduque Maximiliano de Austria. Una pieza de joyería memorable si tomamos en cuenta lo poco avanzado de la tecnología de corte y tallado de diamantes para esa época. El bisel de ese anillo está trabajado en diamantes tallados que tienen un engaste en oro creando la forma de una letra M inicial de la novia. La calidad de una gema que dura para siempre. Muchos consideran que este enunciado es un cliché, pero no es así. Realmente un diamante dura para siempre. Es una gema que se conforma de un solo elemento, el carbono, y se ha formado durante millones y millones de años de los que conserva su brillo y belleza y podrá seguir portándola para siempre. Por esta razón los hombres le regalan anillos o joyas de diamantes a sus amadas. La fuerza y durabilidad de este mineral representa el amor y la unión eterna. Un diamante es una gema muy costosa. Esta gema es por naturaleza un símbolo del estatus social de una persona. También representa un buen gusto y sofisticación. Si un caballero le regala a su novia un anillo de compromiso con diamantes, es una muestra de que, por supuesto, financieramente es estable y podrá proveerle a ella todo lo que necesite. Un deseo innato de prácticamente todo el género femenino, aunque digan lo contrario, es recibir un anillo de diamantes. El diamante representa mucho esfuerzo. Una de las explicaciones para mostrar la magia de los diamantes es que representa un trabajo de amor profundo. Detrás de esta pequeña gema hay una cantidad invalorable, pudiera decirse, de esfuerzo, dedicación y arte para planificar y ejecutar el corte tallado y pulido de un diamante en bruto. Una persona que se dedica al corte de diamantes es alguien con mucha minucia, con mucha dedicación y amor por lo que hace. Ya que tomar una piedra en bruto y convertirla en un diamante perfectamente cortado, pulido y facetado no es un trabajo fácil y se requiere de mucho conocimiento. Cada diamante es único. Es imposible encontrar dos diamantes exactamente iguales. Esto es algo único dentro de la magia de los diamantes. El carácter único de esta piedra y sus diversas particularidades hacen de esta gema un símbolo por excelencia de la mujer. Cuando esa individualidad se ve pronunciada por colores naturales en los que pueden conseguir estas gemas como el rosa, el azul, el blanco o el amarillo, las creaciones son absolutamente magníficas. Para elegir un diamante se deben cuidar de cuatro aspectos que según los gemólogos es lo que garantiza que la piedra que deseamos sea realmente única y esté certificada por el Instituto de Gemología de América. Estos cuatro aspectos se resumen en la ley de las cuatro C, que ya a continuación te voy a comentar cuáles son. Primero, el corte. Es la forma precisa de nuestro diamante y la posición de sus caras o facetas. Este factor define la belleza de la piedra y esto es algo en lo que coincide la mayoría de los expertos. Cuando la elección es entre tamaño o belleza, siempre se escoge la belleza. Luego del corte vamos a hablar de la claridad de la gema. En este aspecto se mide la pureza de la piedra, si posee manchas o impurezas en su interior y superficie y dónde se encuentran dispuestas. Los diamantes perfectos son muy, muy raros. Luego pasemos al color. Lo ideal en un diamante es que sea incoloro. Cuanto menos color contenga, más valioso será. Sin embargo, casi ningún diamante es completamente incoloro o transparente. Karat o quilates en español. Los quilates se refieren al peso y tamaño del diamante. Un quilate es equivalente a 0,20 gramos. Es fundamental conocer que los quilates de un diamante nunca por sí solos determinarán su valor. Simplemente son una característica más de la gema. El precio se calcula por la confluencia de las 4 C. Siguiendo estas sencillas reglas, podrás adquirir los mejores diamantes que te sean posibles. Esta piedra preciosa, muy bien valorada, nunca pasa de moda. Por lo tanto, la inversión que hagas te dará una magia y sofisticación atemporal que podrás combinar con todo. Los diamantes son, sin duda, el símbolo del romanticismo y la sofisticación y que te ayudarán a complementar cualquier look. Bueno, gracias por acompañarme. Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana de comunicación para que te lleguen nuevos videos y te espero en el próximo tutorial. Hasta pronto y muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!